Las personas deben comer todo tipo de alimentos para tener buena salud, aunque hay alimentos funcionales o superalimentos que por su gran cantidad de nutrientes pueden acelerar el proceso de fortalecimiento del sistema inmunológico. La nutrióloga Paola Vázquez explicó que esos alimentos son comunes, pero se desconoce su potencial. Estos compuestos que tienen se le llaman biocompuestos reactivos. Estos compuestos reactivos pueden tratarse tanto de vitaminas como de minerales como la fibra y no siempre pueden ser alimentos, pueden ser nutrientes o no nutrientes como el caso de los bióticos y prebióticos. Ciertas frutas y verduras proporcionan bajas cantidades de nutrientes que retrasan la progresión de una enfermedad, con su consumo diario y en grandes cantidades. En el caso de los superalimentos se pueden combatir dolencias en menor tiempo. Podemos considerar un nopal porque los nopales nos ayudan mucho en reducir o controlar la glucosa para las personas que tienen diabetes. También podemos considerar un alimento funcional el maíz. ¿Por qué? Porque eso no se aprecia el calcio. Por ejemplo, la avena también es un alimento funcional. Esto tiene mucha cantidad de fibra y también nos ayuda en cuanto a disminuir nuestros niveles de colesterol y también nos ayuda a controlar la glucosa. Los arándanos y la remolacha también se consideran alimentos funcionales que por su color ofrecen gran cantidad de antioxidantes con efectos antiinflamatorios, antihipertensivos y retrasan el envejecimiento prematuro. Algunas empresas venden esos alimentos procesados o con otros componentes como si fueran medicamentos a costos elevados y eso complica que las personas los consuman, cuando los superalimentos están más cerca de lo que creemos. César Gómez, Tele Yucatán te informa.